¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión quiero explicar qué es un llorón, qué es llorar. Porque, bueno, he tenido algunas quejas, por ejemplo, el filósofo Horacio Guizo, él, pues, yo dije que él hizo un video llorando, luego le hice un video donde se veía así como que echaba lágrimas. Y luego también dije que Lucho anda llorando y que el mandarina, y el día de ayer el mandarina me increpó. ¿Por qué dices que lloran? Le digo, pues, ¿por qué están llorando? Y me dice, ¿a poco soltó lágrimas? Y le dije, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ¡ay! Sí, sí, llorar no solamente es la cuestión de las lágrimas. Es obvio que si no está emitiendo lágrimas por los ojos, no me estoy refiriendo a ese acto de escurrir por la cara. No me estoy refiriendo a eso. Cuando yo digo que alguien está llorando, déjenme remitirme a el diccionario, con su permiso, señor mandarina, vamos a poner que es llorar. Ese es el punto. Que es llorar. Y los voy a remitir a cinco acepciones que tiene la palabra. La primera es derramar lágrimas. Obviamente, si no les están sudando los ojos, no me refiero a eso. La segunda, manar de los ojos un líquido. Que si no está pasando eso, que no me refiero a eso. La tercera, dicho de la vid al principio de la primavera, destilar savia. No, me estoy refiriendo a una planta, claro que no. La cuarta, sentir vivamente algo. Pues, ahí más o menos. Pero la quinta, la quinta acepción, que me sorprende de nuestro querido poeta, el mandarina, y nuestro querido filósofo, el guiso, ¿Por qué no entienden que cuando yo digo que están llorando, me refiero a la acepción número cinco? Basta leer el diccionario. Pero parece que les da urticaria agarrar el diccionario como si su mente fuera infinita y entonces tuvieran ahí toda la información del mundo como si fuera la Wikipedia. Pero no es así. No es así. Si quieren saber a qué me refiero, tengan la calma de ponerse a leer el bendito diccionario. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Con la quinta acepción, cuando digo, fulano está llorando. Como cuando el... ¿Cómo se llama este guariza? Se puso a decir que X o Y, porque Y oí, que no, y que sufre, y que no sé qué tanto. Estás llorando. ¿Por qué? La quinta acepción dice, encarecer lástimas, adversidades o necesidades, especialmente cuando se hace importuna o interesadamente. Entonces, a ver, si nuestro querido filósofo Horacio Guiso, sale a decir, ¡Ay, me dicen Guiso! ¡Me dicen Guiso! Está llorando. O dicen, ¡Es que nadie me entiende! Porque yo lo que digo del Papa, y que no sé qué. Y entonces él dice, ¿Se queja? ¿Por qué no lo entienden? A ver, eso se llama llorar. ¿Por qué llora por una simpleza como Iza? Luego, nuestro querido Luis Lisboa Lucho, sale y dice, ¡Es que me desmonetizaron! ¡No! A ver, ¿por qué llora porque lo desmonetizaron? ¿Por qué? Encarecer lástimas. O sea, cosas que son sencillas, las hacemos como si fueran muy lastimosas. O adversidades. Y es que tengo la adversidad de que durante 50 días no voy a monetizar, no puede ser. O, digo, no sé cuánto tiempo le dieron, ¿verdad? A lo mejor le dieron toda la vida, no lo sé. Pero, a lo que me refiero yo, cuando estoy diciendo que una persona llora, y con esto le quiero responder también a Horacio Guiso, no me estoy refiriendo que si tiene miedo, no tiene miedo. ¿A que si es miedoso? No me refiero a eso. Aunque, cabe aclarar, que estaba viendo yo, en el diccionario de americanismos, que ciertamente hay una forma de entender el llorar como miedoso. Pero no me estoy refiriendo a eso. Hago la aclaración, para que el señor Horacio Guiso, no vuelva a salir a pensar, ¿qué le estoy diciendo? Miedoso. Claro que no, ni mucho menos. Le estoy diciendo llorón, que es encarecer lástimas, adversidades o necesidades, especialmente cuando se hace importuna o interesadamente. A eso me refiero yo. Entonces, si por ejemplo, Horacio Guiso sale a decir, es que otro, abrieron, abrieron un enemigo a la misma hora que yo, no puede ser. Estás llorando. Es muy obvio. Si sale el huyo, es que me han descontextualizado. O también Hugo Ariza, es que me descontextualizan. A ver, en vez de llorar, pone el contexto. ¿Por qué llorar no da contexto? Bueno, da contexto de un llorón, pero no da contexto para explicar aquello que se supone no está bien explicado y bien contextualizado. Entonces, si salen a decir, es que encarecer lástimas por adversidades o necesidades, bueno, pues eso se llama llorar. Y entonces, aquí mi querido amigo poeta y loco mandarina, comprenderás que cuando yo digo a alguien llorón, no estoy tratando de insultarle, sino de describir la penosa situación en la que en frente de una cámara se ponen a realizar. ¿Qué es? Encarecer lástimas, adversidades o necesidades, especialmente cuando se hace importuna o interesadamente. En el caso de Horacio, justo, importuna. En el caso de Lucho, interesadamente. Llorar al fin de cuentas. No me estoy refiriendo a que de sus ojos sale ese líquido por el cual los niños lloran o más bien se les ve que lloran. ¿Ok? No me estoy refiriendo a eso. Tampoco que sea el miedo y que si no al miedo. ¡No! Simplemente vaya usted, vea ese diccionario y culturice su intelecto. Una vez culturizado, comprenderá lo que le estoy diciendo. Así que bueno, estamos en contacto amigos. Esta cápsula cultural es gratis. No se las voy a cobrar ni tampoco a monetizar este video para que vean que no tengo ninguna importuna ni tampoco lo hago por interés. Lo hago para que aprendamos todos juntos lo bonito que es nuestro idioma. Estamos en contacto amigos. Espero que les haya gustado. Bye.